Me has engañado, pero algún día lo pagarás La super super familia para ti Me has engañado, mala mujer Me has traicionado con otro amor Me has engañado, mala mujer Me has traicionado con otro amor Si yo me iré, no volveré Si yo me iré, no volveré No pagarás, mala mujer Nunca tendrás un puro amor No pagarás, mala mujer Nunca tendrás un puro amor Y llorarás Y sufrirás Y llorarás Y sufrirás Música Me has engañado, mala mujer Me has traicionado con otro amor Me has engañado, mala mujer Me has traicionado con otro amor Y yo me iré, no volveré Y yo me iré, no volveré No pagarás, mala mujer Nunca tendrás un puro amor Y yo me iré, no volveré Y yo me iré, no volveré Y yo me iré, no volveré Música Música